Que podré dejarte tan grabado ahí Que se quede dentro de tu corazón Si podría escribirte versos de amor Sobre de tu piel y en tu corazón No se apague nunca de tu caminar Esa luz que falta cuando ya no estás Entre mil estrellas, entre un jardín Eres más hermosa Y vuela lo más alto que puedas Y sueñas Alguien contigo está En todo momento Siempre a tu lado No se apague nunca de tu caminar Esa luz que falta cuando ya no estás Entre mil estrellas, entre un jardín Eres más hermosa Y vuela Y vuela Lo más alto que puedas Y sueñas Y sueñas Alguien contigo está En todo momento Siempre a tu lado Siempre a tu lado Vas No se apague nunca de tu mano Y ya no te apague nunca Y ya no te apague nunca No te apague nunca